Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo. Hasta Lambayeque, después de que el portal Taste Atlas califique a la tortilla de raya como el peor plato peruano. Esto generó que los empresarios gastronómicos expresen su rechazo e incluso oferten este plato para incentivar su consumo. Nuestro compañero Ruperto Arroyo nos trae más detalles desde Lambayeque. Gracias Marisa, nos encontramos en la ciudad de Lambayeque. Aquí también, esta es una de las regiones que tiene una gran variedad gastronómica. Y uno de sus platos, bandera, es la tortilla de raya. Que en estos últimos días ha sido cuestionada por un ranking a nivel de cuáles serían, aparentemente, los platos que no favorecen a la gastronomía. Y saldría la tortilla de raya como el primero dentro de esa lista. Y esto ha motivado a que pongamos atención a qué es lo que está pasando con el caso de la demanda por este plato aquí en Lambayeque. Y está con nosotros Agustín Jordán Zunini, uno de los chefs más reconocidos y representantes incluso de una asociación de gastronomía lambayecana. ¿Cómo está Agustín? Muy bien, muy bien. Un poco indignado, un poco lo diría bastante indignado por estos resultados, por esa noticia donde cataloga a la tortilla de raya como el peor plato del Perú. Yo diría que para los cocineros nuestros platos, y no solamente para los cocineros, porque para todos los lambayecanos nuestra gastronomía es como nuestros hijos. Creo que es la mejor y creo que ningún padre y ningún cocinero catalogarían a un plato como el peor o el mejor. Cada quien tiene sus bondades, cada gato tiene sus propias particularidades que nos hacen sentir de alguna u otra forma orgullosos de nuestra identidad gastronómica y de nuestra propuesta culinaria que en el Perú es bastante amplia. Aprovechemos Agustín para darle a conocer a todos nuestros televidentes de qué es el plato de la tortilla de raya. Bueno, la tortilla de raya es un plato a base, como cualquier otra tortilla, a base de huevos y está presente la raya. ¿Es una entrada? Eso es un plato de piqueo. Sí, recordar que por su diámetro, por su volumen, es un plato de piqueo que ha estado presente en muchas picanterías, chicherías, en muchos restaurantes, y hoy por hoy en restaurantes con mucha demanda. Entonces es preferido por los españoles, por su textura. Y aparte de huevo, la raya, ¿qué otros ingredientes lleva? Lleva ajo, cebolla china, ají amarillo y cebolla roja. ¿Cuánta demanda tiene, por ejemplo, aquí en tu restaurante? Estamos en el restaurante El Cántaro. En El Cántaro, como es un plato de corte regional, por el mercado local es con mucha demanda. Al día pueden salir 8, 9 o hasta 10 tortillas. En el mercado internacional cambia un poco la figura porque esto se convierte en un plato favorito por los españoles, por el mercado europeo, donde su entrada le hace acordar seguramente a su bacalao o a su tortilla española. Entonces hay esa similitud. Recordemos que esto es la cocina peruana. Es el resultado de un sincretismo de las absorciones de culturas que hace que nuestra gastronomía sea tan variada. Y aquí hay distritos en la mayoría que tienen muy marcado el plato. Por supuesto, por supuesto. Esta técnica de salado y de secado se conserva desde muchísimos años en la Caleta de San José. Hoy por hoy vamos a visitar esa caleta y vamos a ver que el saladero se mantiene tal cual en las épocas prehispánicas de los orígenes de civilizaciones del Perú. Ahora, para ir concluyendo. A ver, si lo colocamos, ¿con qué se acompaña, por ejemplo, la tortilla de rai? Como es un piqueo, todos sabemos que los piqueos sirven para picar, ¿verdad? Para que sea piqueo es porque pico y pica. ¿Ok? Entonces, ají y trozos ya lo convierte en un piqueo. Entonces, por eso, Teis Atlas decía, ¿no? Por su volumen, pero justamente es que es un piqueo popular, ¿no? Entonces, esa base de huevo lo podemos cortar como pizza, lo podemos poner en pan para un niño, obviándole de repente un poco el ají, las notas de limón. Entonces, va a permitir que este plato sea muy jugoso y de rápido consumo. Ocho minutos por lado y ya tenemos un plato no solamente rico en sabor, sino rico con historia, porque lo vamos a ver presente allí. Yo te invito esta para que tú pruebes, piques acá, por favor, tienes que probarla y tienes que decir a nivel nacional si es o no es el peor plato, pues, este... Vamos a probar, vamos a probar entonces la tortilla de raya aquí en el restaurante El Cántaro, donde además están protestando por esta calificación que se le ha dado a este plato tradicional lamballecaro. Entonces, enérgicamente rechazamos esta afirmación. Muy sabrosa, muy deliciosa. Claro. Yo creo que se están equivocando. Creo que se están equivocando. No han conocido lo suficiente. Sí, yo creo que no han comido otra cosa. O no han visitado todavía tu cocina. Por supuesto. Invítalos entonces, por favor. Así que invitamos a todo el Perú entero a probar la tortilla de raya, a comer la tortilla de raya. De aquí, la tortilla de raya va a saber que va a estar, pero uff, uno de los platos más solicitados, porque nosotros, los lamballecanos, rechazamos esa afirmación y defendemos nuestra cocina, que tiene mucha identidad, mucha cultura, y no podemos permitir semejante aberración. Así es, hemos conversado con Agustín Jordán Zunini, representante de la Asociación de Gastronomía Lamballicana, y dando a conocer su punto de vista sobre este polémico tema. Desde Lambayeque, para RPP Noticias, Ruperto Arroyo. Gracias a Latam Airlines, sin fronteras, más Perú para el mundo.